... Buenas tardes señoras y señores, el cordero Lechal entra con fuerza en el mes de septiembre fundamentalmente... ...aunque también se contagia esa subida de precios que vemos en las lonjas, en el resto de pesos y de categorías... ...el Lechal rompe la barrera psicológica de los 7 euros en la lonja Albacete... ...alcanzando su máximo histórico no solamente en lo que va de año... ...sino también en la serie más reciente de la estadística, la tendencia alcista como decimos... ...se repite en todos los pesos por la demanda fuerte de Francia y también de otros países de Europa... ...igualmente la exportación está muy activa a países árabes, de hecho los operadores han intensificado este año... ...los envíos a Argelia que el año pasado por ejemplo no compró nada en nuestro país... ...ese sobrecalentamiento del circuito como dicen algunos operadores, los ganaderos en todo caso... ...estran en este último cuatrimestre con expectativas de cubrir, no solamente costes... ...sino que haya un margen de rentabilidad suficiente. ...la falta de oferta de cordero para sacrificio ahora... ...se ha vendido bastante cordero durante el resto del año... ...estamos pagando la sequía del año pasado, las órdenes de San Paribus-Boc... ...hay mucho, hay un descenso importante en la cabaña... ...hay un descenso muy importante en la producción de corderos... ...ahora circunstancialmente hay muy poquito cordero... ...con lo cual la oferta es mucho inferior a la demanda... ...debido a esto, el aumento de precios tan importante e histórico... ...de los corderos en estas fechas. Bueno, enseguida lo analizamos con más detenimiento... ...porque en este 10 de septiembre tenemos otras muchas noticias... ...que queremos, algunas las avanzamos como siempre en titulares. Las organizaciones agrarias esperan que los contratos diseñados... ...por la Interprofesional del Vino de España para la compraventa de uva... ...den seguridad al productor y garanticen precios rentables... ...con la vendimia del blanco generalizándose... ...Azaja Ciudad Real habla de incertidumbres y de tensión... ...por los bajos precios ofertados por la industria. El Ministerio de Agricultura descarta convocar la Mesa Nacional de la Sequía... ...como reclamaron seis comunidades autónomas... ...entre ellas Castilla-La Mancha... ...para abordar el problema estructural que arrastran parte de sus territorios... ...en un escrito firmado por el subsecretario general... ...se emplaza a buscar soluciones en el ámbito autonómico... ...y se subraya el valor del seguro agrario como herramienta esencial. En el mercado de las materias primas... ...la avena se atasca en los almacenes... ...en Extremadura la organización agraria COAG... ...habla de ausencia de ventas y de precio... ...pese al incremento de la superficie... ...por el tirón de los consumos estos últimos años... ...de momento el agricultor no tiene más opciones... ...que guardar la mercancía... ...o llevarlo a cooperativas a la espera de que se reactive el mercado. Hola compañeros... ...aquí estamos vendimiendo un tinto centibel... ...con dos verdones... ...y hemos madrugado para cogerlas pronto. Estamos aquí en la vendimia... ...como veis estamos cogiendo un tempranillo... ...pero un tempranillo a mano... ...en espaldera... ...¿por qué? ...porque la cooperativa de Moral de Calatrava... ...Santiago Apóstol... ...está haciendo un vino especial... ...esperemos que sea un gran vino... ...por eso lo estamos cogiendo a mano... ...y bueno aquí tenemos el futuro... ...Jaramillo... ...aquí tenemos... Yo soy su madre... ...y me la he traído este año... ...para que sepa... ...lo que es vendimiar... ...para que ella pueda valorar... ...lo que es el campo y lo que es el estudio... ...a ver... ...diles cuánto tiempo llevas aquí vendimiendo... ...¿cuánto tiempo llevas? ...a mí me gusta y llevo tiempo... ...y llevas tiempo, muy bien... ...bueno pues entonces ahora vas a llevar los racimos... ...a la pala, ¿vale? ...a ver si tiras... ...bien pues ya ven que con los mensajes... ...que envían ustedes al teléfono WhatsApp del programa... ...vamos viendo cómo va la marcha de la vendimia... ...con esas escenas familiares... ...también costumbristas... ...a medida que se va generalizando la recogida... ...no sólo los tempranillos... ...como veíamos en estos dos vídeos... ...de noche y de día... ...sino también el aire en que poco a poco... ...ester Cerdán va cogiendo grado... ...ahí también en Tomelloso. La vendimia empieza con fuerza en Castilla-La Mancha... ...estos son los primeros remolques de uva... ...que llegan aquí a esta cooperativa... ...y la tarea continuará... ...a lo largo de septiembre... ...y seguramente también en octubre... ...los primeros análisis que han realizado... ...en esta cooperativa... ...apuntan a que la uva tinta... ...tiene una buena proporción de acidez... ...y un grado elevado... ...aunque no ocurre lo mismo... ...con algunas variedades de uva blanca... ...como ocurre con el aire... ...que tiene el grado algo retrasado... ...y esto según nos indican... ...puede deberse a las altas temperaturas... ...que ha habido en agosto... ...y que han frenado la maduración de esta uva... ...aunque aún es pronto... ...para hablar de precios... ...la cooperativa se muestra optimista... ...ya que según nos indican... ...hay menos existencias que nunca... ...y esto puede hacer... ...que los precios sean adecuados. Por lo que se está oyendo por ahí... ...en existencias hay menos que ningún año... ...y creo, somos optimistas... ...creo que... ...que se ponga más o menos bien... ...pero yo en los airenes... ...que estamos empezando a graduar... ...y todo eso... ...lo veo un poco retrasados... ...con poco grado... ...las temperaturas que hemos tenido... ...este mes de atrás... ...de mes de... ...ahor todo eso... ...ha sido muy... ...muy altas... ...la planta cuando llegamos... ...a los 38 o 40 grados... ...la planta se suele parar... ...agosta un poco... ...para sobrevivir ella... ...y luego esto... ...yo creo que ahora... ...ahora con... ...la diferencia de temperaturas... ...entre el día y la noche... ...empiecen a subir los grados... ...en tempranillo... ...más bien en tintos... ...está bastante bien y... ...está bastante bien en acidez... ...y en grado... ...está ahora mismo más o menos... ...alrededor de unos... ...13 grados en Baumé. Bueno pues ahí tiene otra pista más... ...de los senólogos también... ...de nuestras cooperativas... ...en este caso en Tomelloso... ...de momento la industria vitivinícola... ...de Castilla-La Mancha... ...no ha realizado ninguna valoración... ...de cómo va la campaña... ...las entregas... ...avanzan bajo contrato... ...pero como establece la ley... ...por otra parte... ...las organizaciones agrarias... ...de Castilla-La Mancha... ...por eso... ...no sólo esperan... ...que se cubran costes... ...en esas ofertas... ...sino que dejen rentabilidad... ...a los productores... ...en un año como este... ...donde las asistencias... ...como sabes son más bajas... ...que en la campaña pasada... ...recuerden que la propia... ...interprofesional del vino España... ...ha ofertado... ...dos modelos de contrato... ...a disposición del sector... ...que se pueden firmar... ...a tres campañas... ...son de carácter voluntario... ...incluyen 14 estipulaciones... ...o cláusulas... ...desde cómo debe realizarse... ...la toma de las muestras... ...para evaluar precisamente... ...el precio final que se pague... ...los tratamientos fitosanitarios... ...también con declaraciones responsables... ...del propio viticultor... ...que entrega la uva... ...el precio y las condiciones de pago... ...ya saben, producto fresco a 30 días... ...a partir del último remolque... ...a 60 si hablamos de vino... ...hay un modelo también de compra-venta de vino... ...la comisión de seguimiento... ...de la interprofesional... ...dirimirá cualquier discrepancia... ...durante la ejecución de estos contratos... ...o efectos también... ...de posibles irregularidades. Lo único que espero... ...es que se apliquen... ...es decir, siempre que se reúne un poquito... ...el mercado de alguna forma... ...sin entrar a ser intervencionistas... ...pero por lo menos sí que... ...regular de alguna forma los precios... ...y eso va a redundar en que los agricultores... ...van a cobrar un precio justo por su producción... ...lógicamente entendemos... ...que eso se tiene que aplicar... ...es más, como te comentaba... ...nosotros estamos en conversaciones... ...con la AICA que regula el tema de la competencia... ...en España... ...para informar de que se está produciendo... ...una situación artificial... ...y que lógicamente eso se tiene que regular... ...de alguna forma... ...o que se tiene que controlar de alguna forma... ...a lo mejor el tema de los contratos... ...que propone la interprofesional... ...son los adecuados... ...siempre y cuando... ...los precios resultantes de esos contratos... ...sean los adecuados. Bueno, pues en este contexto... ...Azaja Ciudad Real... ...habla de tensión... ...en algunas zonas productoras... ...por los bajos e injustificados precios... ...que se han ofertado para la uva... ...según subraya un comunicado... ...los que en este momento estarían... ...marcando el pulso de la campaña... ...un comunicado denuncian prácticas abusivas... ...de algunas industrias al comprar uva... ...imponiendo dicen precios que no cubren esos costes... ...incumpliendo por tanto... ...la normativa de la ley de la cadena alimentaria... ...y dejando a los agricultores... ...señala Saja Ciudad Real... ...en una situación de absoluta indefensión... ...por eso piden a la administración... ...ante tanta incertidumbre... ...un plan estratégico específico... ...para el viñedo de nuestra comunidad. En Francia el Ministerio de Agricultura... ...acaba de revisar a la baja... ...la estimación de su cosecha... ...seguran que van a tener una fuerte reducción... ...de la recolección... ...un 18% menos que el año pasado... ...y un 11% en comparación con la media... ...de los últimos cuatro ejercicios... ...todo debido a las condiciones climáticas... ...particularmente desfavorables... ...en la práctica totalidad de las zonas de producción... ...desde primavera con las heladas... ...previsiblemente se quedará la cosecha francesa... ...en poco más de 39 millones de hectolitros... ...la vendimia 2024... ...sólo sería superior a la de 2021... ...marcada por aquellas otras heladas. Aquí a día de hoy... ...las bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha... ...mantienen esa previsión... ...de unos 23 millones de hectolitros... ...a nivel autonómico... ...ya veremos cómo se cierra precisamente este dato... ...a nivel nacional entre 38 y 39 millones... ...en el conjunto del país... ...hoy mismo han convocado una reunión... ...al menos el día 17 en Alcázar de San Juan... ...van a cruzar información... ...con representantes de esta sectorial... ...estaremos atentos... ...por si hay alguna revisión... ...de esa estimación de cosecha... ...porque con unas asistencias más bajas... ...sí creen oportuno diversificar... ...en el grupo Baco de Co... ...por ejemplo de Alcázar San Juan... ...además de vino y mosto... ...también harán alcohol... ...después de incorporar GEDESA... ...a sus estructuras. ...tenemos en marcha una planta de desalcoholización... ...para hacer vino cero sin alcohol... ...también integramos dentro de nuestro grupo... ...lo que es la división de destilados... ...la destilería de GEDESA... ...que también se incorporó a nuestro grupo... ...y donde también pues hemos tocado otro aspecto... ...en definitiva de los productos que elaboramos... ...por lo tanto tenemos pues más de 8.000 viticultores... ...en el campo, en Castilla-La Mancha principalmente... ...aunque también hay alguna cooperativa... ...fuera de nuestra comunidad... ...con más de 25.000 hectáreas... ...y eso pues nos lleva... ...a que estamos tocando ahora mismo... ...pues todos los aspectos comerciales. Bueno desde la actualidad ganadera le contamos también... ...que los sacrificios han bajado... ...en este primer semestre del año... ...en ovino habrían caído un 10%... ...con los registros del Ministerio de Agricultura... ...menos de 4 millones de animales llegaron a Matadero... ...la producción de carne apenas superó las 50.000 toneladas... ...también ha caído el sacrificio en porcino... ...aunque es más leve... ...según la evolución a la baja de los últimos dos años... ...en esa comparativa... ...el mes de junio los sacrificios de porcino... ...se situaron en 3.600.000 animales... ...cuando lo habitual es que se superen con creces... ...los 4 millones mensuales... ...sólo sacrificios de vacuno y aves... ...han crecido en este periodo respecto al año pasado. Vamos con esa noticia de portada... ...el Cordero Lechal rompe la barrera psicológica... ...de los 7 euros en la lonja de Albacete... ...alcanzando así su máximo histórico del año... ...por falta de oferta en campo... ...la tendencia alcista se repite también... ...el resto de pesos... ...con una fuerte demanda desde Francia... ...y también de otros países de Europa... ...igualmente la exportación a países árabes... ...está muy activa... ...como hemos destacado... ...los operadores han intensificado este año... ...los envíos a Argelia... ...porque el pasado por ejemplo... ...no compró nada a este país... ...con esta situación... ...que algunos operadores califican de sobrecalentamiento... ...a pesar de que reconocen... ...que todo tiene como origen... ...la falta de oferta en campo... ...unas parideras más débiles... ...las que han surgido ahora después del verano... ...los ganaderos entran así... ...y todo el sector en el último cuatrimestre del año... ...con fuertes subidas... ...que ya veremos... ...cómo se traducen finalmente. Este aumento tampoco se corresponde con el consumo... ...el consumo está bajo mínimos... ...tenemos muy poco consumo de carne de cloro en España... ...y tenemos también que pensar que el último trimestre... ...de aquí a final de año... ...de los principales compradores de España... ...el resto de los compradores de España se retiran... ...y es cuando España empieza a consumir... ...de cara a la Navidad a los corderos... ...con lo cual este precio de corderos tampoco lo hace... ...una carne muy atractiva... ...pero bueno, la verdad que la realidad es que ahora... ...el precio de corderos es muy alto... ...la industria tiene escasez de producto... ...no por ya digo por el consumo... ...pero sí por la falta de oferta... ...y bueno, hay que esperar un poquito a la evolución... ...durante este trimestre... ...si esperamos que se regularicen... ...y solice un poquito el mercado... ...para tener una campaña de Navidad buena... ...de consumo nacional... ...tan importante para nuestra industria... ...y para nuestro sector. Bueno, pues en Alonja Albacete... ...los operadores reconocen que el Lechal de Matar... ...nunca ha estado a estos precios... ...aunque siguen de cerca la evolución del mercado... ...que enseguida vemos ahora en detalle... ...por la posible entrada dicen de Lechales... ...italianos y franceses algo más baratos... ...lo que podría, si se confirma este extremo... ...acarrear ajustes en la próxima sesión... ...estaremos pendientes de momento... ...como decíamos, el Lechal con indicación geográfica protegida... ...el Alonja Albacete está por encima de los 7 euros... ...en una horquilla que en la última sesión... ...quedó en 7,17, 7,23, 51 céntimos... ...de subida con respecto al precio anterior... ...hasta 15 kilos subió 39 céntimos... ...bueno, quedándose cerca también de los 7 euros... ...6,63, 6,69 como ven... ...en estos precios de Alonja Albaceteña... ...6,55, 6,61... ...también subida fuerte para el cabrito... ...51 céntimos más a un precio que... ...corresponde con ese peso de 7 a 9 kilos... ...precios en Albacete... ...tendencia similar en la Lonja de Ciudad Real... ...los precios del día 5 de septiembre... ...recogen 30 céntimos más... ...para el Lechazo hasta 11 kilos... ...que queda en este caso por debajo de los 7 euros... ...en 6,75, 6,81... ...el Cordero Lechal hasta 15 kilos... ...30 céntimos más a 6,49, 6,55... ...también importante subida en el mercado ciudadano... ...como ocurre en este caso con el cabrito... ...25 más céntimos... ...recoge a 5,92... ...rozando por la parte más alta... ...los 6 euros... ...en 5,98... ...este peso de 6 a 10 kilos... ...en China las asociaciones ganaderas... ...que están participando en el viaje oficial... ...que ha iniciado el presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez... ...se incorporan hoy a la agenda oficial... ...en Shanghái... ...que es donde está la parada precisamente... ...de los distintos encuentros... ...ayer vimos con Xi Jinping... ...con Xi Jinping... ...el presidente chino... ...la reunión de Pedro Sánchez... ...como decimos... ...está acompañado de la interprofesional Porcina Interport... ...también de Amprograpor... ...la asociación de productores de ganado porcino... ...y otras empresas cárnicas... ...interesadas en que se desbloquee la situación... ...que hay ahora mismo... ...después de la crisis de los aranceles... ...al coche eléctrico chino... ...por parte de la Unión Europea... ...ya saben que hay una investigación... ...que está abierta... ...ayer Pedro Sánchez manifestó a Xi Jinping... ...su sorpresa... ...ante esta investigación... ...confiando en que las buenas relaciones... ...entre ambos países... ...desbloquen este escenario... ...y en Budapest, en Hungría... ...la secretaria de Estado de Agricultura del Ministerio... ...está participando también... ...en representación del Ministerio... ...en el encuentro informal... ...de todos los ministros de Agricultura... ...es el primer consejo... ...después de las vacaciones de verano... ...bajo la presidencia húngara... ...hoy hemos sabido... ...que la presidenta de la Comisión... ...Ursula von der Leyen... ...retrasa a la semana próxima... ...la composición del Colegio de Comisarios... ...y su nombramiento... ...varios medios... ...citando fuentes de la Comisión Europea... ...apuntan a que... ...la vicepresidenta Teresa Rivera... ...podría asumir... ...la cartera de competencia... ...y por tanto... ...no tendría ninguna relación... ...con la de medio ambiente... ...como se había especulado en el sector... ...vamos a hacer una parada para publicidad... ...volvemos enseguida... ...y nos situamos a pie de campo... ...con más noticias... ...hablamos de la sequía. El Ministerio de Agricultura descarta... ...convocar en este momento... ...la Mesa Nacional de la Sequía... ...porque considera que la situación... ...se ha revertido... ...y hay una vuelta a la normalidad... ...con carácter general... ...en todo el país... ...en esta imagen que están viendo... ...de archivo... ...al inicio del verano... ...seis comunidades autónomas... ...entre ellas Castilla y La Mancha... ...se reunieron para abordar... ...una situación que consideran... ...ya más estructural... ...en gran parte de sus territorios... ...en el caso de Castilla y La Mancha... ...la peor situación está... ...en la provincia de Albacete... ...y en otras comarcas productoras... ...en un escrito... ...de respuesta... ...firmado por el subsecretario general... ...del Ministerio... ...se emplaza a estas seis comunidades autónomas... ...que pidieron la Mesa de la Sequía... ...a buscar soluciones... ...en el ámbito de sus competencias autonómicas... ...se subraya en ese escrito... ...el valor del seguro agrario... ...como herramienta esencial... ...también se reconoce... ...la situación particular... ...de algunas de estas zonas... ...pero la solución dice... ...está en manos de las regiones. Después de la salida del Reino Unido... ...de la Unión Europea... ...hace cuatro años... ...los intercambios comerciales... ...del sector agroalimentario de España... ...con este país... ...se rigen como saben... ...por un estatus quo comercial... ...el ministro de Agricultura Luis Planas... ...en la visita que ha realizado... ...a Reino Unido... ...ha pedido al gobierno británico... ...ahora que prevenga... ...de cualquier cambio... ...que contemplen los controles aduaneros... ...para que productores y exportadores agroalimentarios... ...se puedan adaptar a tiempo... ...desde el Brexit... ...Downing Street... ...ha ido posponiendo... ...la puesta en marcha de controles... ...a frutas y verduras frescas... ...para impedir un alza en los precios... ...y problemas en el suministro... ...como ya vimos que tuvieron... ...en algún momento... ...ahora el nuevo gobierno laborista... ...parece que podría retrasar... ...esa entrada en vigor de los controles... ...hasta julio de 2025. Yo mi... ...simplemente... ...mi aviso es un aviso... ...una demanda de cortesía... ...si ustedes van a hacer algo... ...avísenos con el tiempo suficiente... ...estamos en una situación diferente... ...que antes del 1 de enero del año 2021... ...hay que ser muy realista... ...pero al mismo tiempo... ...lo que estamos intentando... ...desde nuestra parte... ...y yo creo que también... ...sinceramente... ...por parte de las autoridades británicas... ...es de... ...intentar minimizar... ...para los ciudadanos... ...esa situación. En el mercado de las materias primas... ...la avena se atasca en los almacenes... ...al menos la información llega desde Extremadura... ...donde allí la organización horaria COAG... ...habla de ausencia de ventas... ...y ni siquiera de precio... ...pese al incremento que ha habido... ...precisamente en la superficie... ...por el tirón de los consumos... ...estos últimos años... ...de momento el agricultor... ...no tiene otras opciones... ...que guardar la mercancía según COAG... ...o llevarla a las cooperativas... ...a la espera... ...de que se reactive el mercado. El reparto de las ayudas de la PAC... ...evidencia cada año también... ...la evolución que van teniendo los censos... ...si ampliamos la horquilla comparativa... ...y nos remontamos a 2015... ...con ese dato el FEGA... ...dice que hasta 2022... ...de 2015 a 2022... ...ha habido una evolución... ...o una tendencia generalizada al alza... ...especialmente en algunas cabañas... ...en cuanto al número de animales... ...en todas las especies... ...y tipos de ayudas asociadas... ...con un mayor crecimiento... ...especialmente en 2020... ...por ejemplo en la campaña 22... ...fueron cerca de 17 millones y medio de animales... ...los que percibieron la ayuda de la PAC... ...la asociada... ...lo que demuestra según el FEGA... ...una estabilización... ...con respecto al número de animales... ...del año anterior, de 2021... ...la tendencia se constata especialmente... ...en el caso de las ayudas a la vaca nodriza. Vamos llegando al final... ...lo hacemos con sus imágenes... ...invitándoles a participar... ...estos días de tanta faena... ...a pie de campo... ...así que envíenlas a través del correo... ...a través del WhatsApp... ...vamos con la tira para buscar un refrán... ...la primera imagen de Félix Sánchez... ...que comparte este paisaje desde Cózar... ...en Ciudad Real... ...también desde La Solana... ...nos escribe Mari con esa imagen... ...bueno pues en la recta final ya de la campaña... ...las últimas sandías posiblemente... ...de este año... ...y para finalizar... ...este racimo sobre el tapete... ...en Madridejos de Pilar... ...tapete de ganchillo... ...bueno pues el refrán dice que... ...septiembre es frutero... ...alegre... ...y festero... ...aquí lo dejamos de momento... ...esta tarde también tienen toros... ...en Castilla-La Mancha Media... ...así que... ...nos vemos ya mañana... ...con más información del campo... ...en el avance que ofrece Aurora de Pablo... ...sobre las 10 de la mañana en el informativo... ...y luego al mediodía... ...a las 3 y media... ...que pasen buena tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!